¡Suscríbete! Mira que me estaba preocupando ya Me estaba preocupando Y con razón se conoce Ya Yo buscándote Un rato hasta que de repente Digo Espero que no le haya pasado nada Veo que, joder, ¿estás bien? Quitando, ya, el... El amiguito que llevo detrás, imagino, ¿no? ¿Quieres hacer un descanso? Da. No, pero... Es que se me tiene encima y todo. Le pude dar con el cuchillo, pero... No, no te preocupes. Ay, miro en la espalda, mira. Joder. Joder. A parte de lo del cuello, matízanme cosas. Rolime. Rolime. ¿Sabes? Y... Por allí, más o menos. Y dije, bueno, habrá seguido recto. Y estuve buscando... Me asusté y empecé a dar vueltas a ver si te encontraba. Hasta que de repente escuche al puma y te vi corriendo. Ya, pues, caballo... Bueno, yo intentaré escapar de él varias veces y siguiendo me caballo asustado, yo al suelo y puma encima. A este paso te compro un fusil. Si no lo quieres comprar tú, te lo compro yo. Porque ya has visto, un tiro y fuera. Pues, creo que sería lo suyo descansar un poco y irnos de aquí. Porque he cazado uno, pero ¿quién te dice si hay más? ¿Esto es? Mira, hacemos una cosa. Nos quedamos con la carne del puma, pero tú te vienes conmigo, ¿vale? Y así, al menos, si no pasa nada. De acuerdo. Creo que podemos ir a lavarnos un poco en la zona del mago. Sí. Voy a... ¿Entonces te vienes conmigo o...? O sea, a ver, no sé qué tan bueno sea la ropa de puma. A ver, pues, se lo pigo en un momento. Oye, quítate de ahí, por si acaso. Se está poniendo nerviosa. Eh, pues, ni... No es perfecto. No es perfecto. Ahí estás. A ver, simplemente pillo... Pero... Cuidado. Ah, perdón. Lo desmenuzo un poco, consigo algo de carne de él y al menos algo sacamos de ello. De acuerdo. A ver, que ya... Me he acocheado por aquí, ahora por allá... Y yo esto por aquí. Perfecto. Perfecto. Mira. Sí. Ahora tienes alta matita. Venga, tú puedes. Vale. Vamos a la zona de la cascada, por donde hemos venido. Vale. Ahí ten cuidado, porque justamente viene de ahí el puma. Me he enterrado a otro puma. Ahí estaba más para abajo, por donde le ha ido. Ah, vale. Vale. Tú aprovecha, lávate un poco... No, 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 no. No, 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 no. Creo que he ido. ¿Sí? Vale. Arriba. con la tontería creo que la aventura ha durado poco pero bueno lo importante es que dentro de lo que cabe estás bien dentro de lo que cabe ¿dónde? vamos a ver si está la doctora en Blackwater si te duele y necesitas que vaya más lento o cualquier cosa solo pídelo ¿vale? de acuerdo tengo una idea ¿tienes tu pañuelo a mano? vale vamos a salir del bosque por eso de no tener un depredador peor y te ayudo con eso aunque sea algo podré hacer con el pañuelo supongo no cierre los ojos ¿vale? tú quédate conmigo y ya está no cierre JACK no 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 Vale, creo que por aquí puedo. Vale, te ayudo a bajar. Tengo un E.T. Vale. A ver, te va a doler un poco, ¿vale? Déjame el pañuelo. Perfecto. Perfecto. Esto va a tardar un poco. Bueno, esto nos dará un poco más de tiempo, aunque sea. Vamos arriba. Vale. Vale. Eso te dará algo de tiempo. Contra menos pueda salir. Vale. 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 mucho que hacer todavía, ¿no? Nuevo negocio, nuevas aventuras, nuevas salidas. Sí, no, no, tengo... Tengo bebida, tengo bebida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay momento de que te ponga nerviosa, chica. No hay momento de que te ponga nerviosa. Yo me voy a poner en gritar ya. No, 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 no. Ya estamos cerca, ¿vale? Solo aguanto un poco más. Estábamos a tomar por culo encima. ¿Y por qué tengo este caballo? Uy. Que vamos folladísimos. Que vamos folladísimos. Yo me estoy preparando mentalmente para el rol, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Vale? 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 No te preocupes, ya estamos aquí cerca. No te preocupes. No te preocupes. ¡Vale! ¿Qué? 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 ¿Qué?